Aclaremos tu oscureza, de mucha estupidez, vamos peleando un par de meses, y ya yo te le he dicho tantas veces, cuando empezó una conversación, el mejor reggaetonero vivo para mí, me das un poco por tu atención, y siempre serás, lo que te da es vayanme, no quieres arreglar, todo el vaca me, me gusta, cuando yo te tengo, como yo te trajo el mundo, desnuda, aclaremos tu oscureza, de mucha estupidez, vamos peleando un par de meses, y ya yo te